Te lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Jesús Amén, diga conmigo en el nombre de Jesús Amén, puede hermanos sentarse, gloria a Dios Amén, gracias al Señor por que podemos reunirnos hermanos los domingos Amén, el día que hemos separado para para adorar al Señor Amén, y yo sé que no solamente el domingo, otros días también, pero de hecho muchos tienen libre el domingo Amén, ojalá que si lo tiene libre lo use bien Amén, y vengamos juntos a alabar al Señor Amén Esta mañana hermano, quiero con ayuda del Señor hermanos y hermanas y amigos hablar sobre la unción que viene de Dios la unción que todos necesitamos Amén, una unción, una unción fresca una unción fresca ¿Cuántos necesitan una unción fresca? Amén De Dios Amén Yo creo que si pudiéramos y yo espero, yo creo Amén, yo le he creído a Dios en oración que vamos a salir aquí renovados Amén, llenos Algunos van a salir rellenos Amén con una unción fresca porque esa es la unción que que cambia las cosas Amén La vida sin Jesús no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido por más cosas posesiones personas con las que tú estés rodeado por más títulos que tú tengas por más sueños que hayas alcanzado si Jesús no está en tu vida no sirve de nada Amén Tu alma va a estar pidiendo algo más Tu alma va a estar buscando todavía algo superior Amén Pero nosotros no tenemos algo superior nosotros tenemos lo mejor Se llama Jesús Su Espíritu Santo Amén Aleluya Y necesitamos hermano el mundo necesita de este Espíritu la iglesia lo necesita pero el mundo también lo necesita ellos están buscando todo el mundo está buscando algo que satisfaga el alma del hombre Amén y en esta mañana hermano yo quiero con ayuda del Señor enseñar o predicar como Dios hermano nos nos dirija algunos dicen que enseñar es con voz baja y predicar es gritando no sé cuál de las dos pero lo importante es que Dios hermano de alguna manera nos hable Gloria a Dios ¿Cuántos de verdad hermano quieren una unción fresca? Unción fresca ¿Cuántos han cocinado con aceite aceite viejo? Aceite requemado no no sale lo mismo no no por eso esas hamburguesas de Burger King o de McDonald's no saben lo mismo porque usan el mismo aceite no aceite fresco aceite fresco Amén y el título de este mensaje es unción fresca no con redoma sino con cuerno no con redoma sino con cuerno y a medida que vayamos viendo nos vamos vamos a entender por qué Amén ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios sana las heridas? Amén por eso a Jesús se le llama el ungido se le llama el Cristo el Mesías que significa el ungido ungido de Dios Él me ha ungido profetizó Isaías y el mismo Jesús cuando llegó allí a su pueblo natal Amén a Nazaret dijo hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros si el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Él es el ungido y como el hermano el hermano Jason preguntándome en estos días si hermano Él aunque es Dios en la carne Él para comenzar su ministerio necesitaba ser ungido y por eso Él fue bautizado para que se cumpliera toda toda justicia pero también para que se abriera los cielos y viniera esa paloma y se posara sobre Él Amén y también para testimonio a Juan el Bautista pero también para que Él fuera ungido para lo que Él iba a ser gloria a su nombre y Jesucristo hermano es diga conmigo es el Mesías que significa el ungido Amén y necesitamos si queremos hermano una unción que venga de Dios que venga de Dios por eso nosotros no creemos en agua bendita y usamos el aceite y en esta mañana yo pienso usarlo Amén pero si no hay aceite hermano ojalá caiga aceite del cielo unción de Dios Aleluya porque necesitamos la unción de Dios diga conmigo yo no necesito la unción del hombre y nosotros somos buenos para ungir a la gente somos buenos para ungir a la gente pero tenga cuidado con la unción de los hombres Amén que cuando ya no le gusta la unción le cambia la unción le cambia las cosas le cambia el sentir pero Dios hermano nos unge con una unción santa y profunda y poderosa Aleluya vemos aquí hermano Israel pidió un rey ellos no necesitaban un rey porque tenían al Dios todopoderoso Amén ellos hermano miraron alrededor y dijeron queremos ser como los cananitas como los eteos como los todos los todos los feos que habían allá en Canaán y ellos querían yo no sé quienes quieren ser como los feos yo no quiero ser como los feos yo quiero ser como Jesús Amén porque a lo mejor allá en Canaán todo se veía muy bien y el pueblo quiso ser como ellos no solamente como ellos dijeron queremos tener un rey como todos los pueblos lo tienen Amén un hombre Aleluya gloria gloria a Dios hermano que si hay hombres de Dios pero si esos hombres de Dios no están bajo sujeción de Dios hermano no son hombres de Dios y Dios hermano le le concedió la la petición al pueblo y el profeta Samuel sacerdote Samuel juez se entristeció porque él sabía ustedes no saben lo que están pidiendo ustedes no saben lo que están pidiendo Dios el Dios de Israel es vuestro Dios y cuando fue a hablar con Dios le dijo el Señor no te preocupes Samuel que no te han desechado a ti me desecharon a mí pero yo le voy a dar un hombre y le voy a mostrar que ese hombre cuando sea rey va a coger de sus hijos y de sus hijas y de sus viñas y van a tener que mantenerlo y bueno le mostró algunas cosas y fue ahí hermano cuando salió este rey pero este rey vino diga conmigo por por deseo de los hombres no vino por deseo de Dios y hay cosas hermano que es posible que Dios nos permita si o nos otorgue no porque sean deseos de Dios es porque nosotros queremos yo quiero esto y yo quiero esto y Dios dice quieres esto pues ahí lo tienes hay cosas que necesariamente no son la perfecta voluntad de Dios pero Dios hermano en su en su en su algunos le llaman la voluntad permisiva de Dios él las otorga y entonces le dio hermano al pueblo un rey y le dijo a Samuel Samuel vete si vete y unge a este hijo de de Cis llamado Saúl y la Biblia dice que él se llevó una una redoma redoma si usted busca en el diccionario redoma es una es una vasija es una vasija es un bueno no creo que en ese tiempo había vidrio pero era una vasija ahora bien cuando se ungen los reyes usaban el cuerno y ahora vamos a ver la diferencia con David que cuando ungieron a David no fue con redoma fue con un cuerno y cuando él fue hermano vino con su con su con su redoma una haga de cuenta un 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 recipiente que tenía aceite y llegó hermano y lo y lo puso encima de de Saúl y lo ungió le dijo Dios te ha ungido como rey gloria al nombre de Jesús amén y por alguna razón hermano ahora no podemos decir de que bueno fue culpa del aceite o no fue culpa del aceite pero yo creo que necesitamos hermano ministerios ungidos de Dios necesitamos iglesias ungidas de Dios necesitamos hogares ungidos de Dios estamos en una batalla hermano de vida o de muerte a lo mejor nosotros no nos damos cuenta hermano pero Satanás quiere destruir nuestras vidas destruir nuestros matrimonios destruir nuestros hogares si él pudiera destruiría la iglesia pero diga conmigo el ungido está conmigo el ungido de Dios gloria a su nombre aleluya y vemos hermano que de alguna manera este rey aunque era muy humilde porque cuando fueron a proclamar lo rey no se encontraba se escondió pero poco a poco empezó a mostrar lo que había dentro de nosotros amén algunos piensan que humildad es vestirse con trapos viejos y humildad es andar con la cabeza agachada amén amén humildad hermano es temerle a Dios reconocerlo en todos los caminos saber que él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos que lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios sino para gloria de nosotros aleluya gloria a su nombre esto me recuerda hermano cuando Pablo y Bernabé llegaron a llegaron a alistra dice la biblia que había había un cojo de de nacimiento había una persona inválida y cuando Pablo le miró a los ojos dice que vio le vio que tenía fe para ser sanado y le dijo en el nombre de Jesucristo levántate y ese hombre se levantó y dice la biblia que anduvo y apenas hermano hizo ese milagro dice la biblia que la gente de este lugar de listra dice que corrieron donde estos dos hombres dijeron hombres dioses con cuerpo de hombres han bajado a esta tierra y empezaron a llamar a Pablo Mercurio y empezaron a llamar a Bernabé Júpiter y la gente dijo vamos a ofrecerle sacrificios vamos a ungirlos y dice que ahí donde ocurrió el milagro estaban frente al estaban frente al templo de Júpiter y salió el sacerdote con toros no salió con toros salió con para hacerle un sacrificio a Mercurio y a Júpiter y es cuando Pablo dice no, no, no nosotros somos hombres nosotros venimos solamente a predicar la palabra de Dios nosotros no necesitamos la unción de los hombres porque tenemos la unción de Dios gloria a Dios y en la mañana hermanos los querían ungir y dice que vinieron unos judíos de 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 iconio alborotando a los que estaban ahí y los mismos que los querían ungir en la tarde los apedrearon la misma gente que se quería arrodillar delante de ellos y los estaba ofreciendo sacrificios esa misma gente cogió piedra hermano y no mataron a Pablo porque Dios es bueno pero dice la verdad que lo sacaron como muerto amén de allí de listra porque lo apedrearon cuidado hermano cuando los hombres lo ungen mucho amén cuando somos muy salameros si hay que tener cuidado porque la gente que los como que los sube a uno mucho son los mismos que en la mañana te unge y por la noche te apedrea yo necesito aprobación de Dios y no de los hombres diga conmigo yo necesito la aprobación de Dios y no de los hombres porque los hombres se mueven como está el viento si se levantan de buen genio hermano te saludan y si no no te saludan yo espero que después de 10 15 años en la iglesia usted ya no se levante así vaya para la iglesia y si no se levantó con deseos de saludar dice yo voy para la iglesia y voy a saludar a todos los hermanos que me encuentren en el camino gloria gloria a Dios y dice la Biblia que por eso leímos el versículo 16 el capítulo 16 el versículo 1 porque de alguna manera hermano este Rey se olvidó de Dios el que fue ungido con esta redoma y parece que Samuel no podía imaginarse él decía pero si yo lo ungí si Dios me mandó a ungirlo y el Señor hermano tuvo que hablarle un poquito fuerte a Samuel y le dijo Jehová Samuel hasta cuando llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel el que pone reyes es el que los quita también él es el que pone reyes y el que quita reyes porque le dijo a Samuel está llorando si yo ya lo he desechado y le dijo llena tu cuerno llena tu cuerno ya no era una redoma ahora le dijo llena tu cuerno y le dijo llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey y dice el versículo 13 y Samuel tomó el cuerno del aceite dice y tomó el cuerno del aceite y vino donde Isaí y el hermano vino a ungir al rey que Dios había escogido hermano porque a lo mejor para Dios hermano no hay excepción de personas pero déjeme decir una cosa hermano Dios no recibe todo lo que nosotros le damos Dios no recibe todo lo que nosotros le damos Dios ve la diferencia Caín y Abel le ofrecieron un sacrificio le ofrecieron un sacrificio pero él aceptó uno y el otro no lo aceptó ahora bien por no aceptarlo no significa que no quería Caín él se le apareció a Caín y le dijo Caín si tú hicieres lo mismo no serás enaltecido a lo mejor tú no sabías cómo presentarle sacrificio pero preséntalo como lo presentó tu hermano y vas a ser acepto amén pero dice que Dios se buscó un hombre mejor que Saúl hermano nosotros si no le damos lo mejor a Dios Dios va a buscar a alguien que le dé lo mejor así de sencillo ninguno de nosotros hermano aunque Dios nos ama todos ninguno de nosotros es indispensable amén si usted no le alaba la tía no le puede alabar pero Dios puede traer diez que le alaben mejor que nosotros amén ojalá que ese no sea el caso ojalá que no que ninguno tomen la corona que Dios nos ha dado pero déjeme decirle que hay una fila larga esperando la corona que tú tienes hay una fila larga esperando aquí ahora suelta la corona para yo cogerla si tú no quieres la primogenitura hay un jacob que está ahí detrás hermano que le quiere echar mano amén si tú no quieres las bendiciones de Dios hermano hay almas que están levantándose sin conocer a Dios señor bendíceme el día de hoy muéstrame la verdad llévame a una iglesia que predique la verdad aleluya si nosotros no valoramos lo que tenemos Dios va a levantar gente que valore lo que no tiene aleluya y cuando llegó hermano Samuel a la casa de Isaí dice que le dijo vamos a sentarnos a la mesa porque no le dijo para qué iban pero le dijo llama a tus hijos y empezó a llamar a los hijos y conocemos la historia cuando vino su primero así así como como Saúl hermano Saúl dice la vida que de los hombros para arriba era el más alto era tremendo hombre amén grande y cuando Samuel vio al hijo al primer hijo de Isaí dijo este es porque también era dice que era acuerpado era alto y el señor le dijo no, 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 no no te equivoques no míre lo de afuera porque el hombre mira lo que está afuera el hombre mira lo que está afuera pero Dios mira lo que está en el corazón Dios mira lo que está en el corazón y ella estaba listo a coger el cuerno y le dijo no, no, ese no es mándame otro le mandó el segundo y dijo este es le dijo no, no, este tampoco es y dice que pasaron los siete hijos de Isaí y le dijo no, no, no ninguno es no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga a hacer lo que vine a hacer no te queda otro por ahí y parece que en ese momento se le se acordó Isaí dijo sí, sí tengo el menor que está por allá parece que como que no no lo tomaba en cuenta amén lo que tú no tomas en cuenta hermano Dios sí lo toma en cuenta amén y dice que dijo mándalo llamar y cuando lo vino a llamar cuando lo mandó llamar y entró el Señor le dijo alístate porque este es este es y en ese tiempo hermano cuando cogían un cuerno dice la historia que ese cuerno de aceite lo tenían que lo en la tapa le ponían como 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 cera era como un tapón un tapón fuerte ahí no era solamente lo tapaban para que ese aceite no se regara y ese aceite pues claro se movía en ese cuerno y cuando se destapaba ese aceite era como que como que salía como cuando se abre una botella de champaña así como que salía una una no salía champaña pero salía un olor de aceite no quiero perderlos en esa mañana y él cogía ese cuerno y era era algo especial y eso es lo que dice el versículo 13 dice y Samuel cuando ya supo quien era dice tomó el cuerno del aceite el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David desde el día que él fue ungido de ese cuenta hermano él no fue puesto en el reino desde el día que lo ungieron no le faltó tenía que pasar por muchas tribulaciones pero desde el día que fue ungido hermano el Espíritu de Dios dice la Biblia vino sobre David nosotros no hemos alcanzado el cielo pero tenemos la unción del santo que está con nosotros que nos va a ayudar en las luchas en las pruebas en las tribulaciones en los momentos de arriba en los momentos de abajo en los momentos difíciles aleluya si tú recibiste el Espíritu Santo de Dios de verdad la unción del santo está sobre ti y si no lo has recibido hermano aquí hay más que Espíritu Santo para que en esta mañana podamos recibirle gloria al nombre de Jesús amén y de ahí en adelante hermano aleluya David comienza a servirle al Señor con todo su corazón y no hay otra manera de servirle a Dios sino con todo el corazón amén sabía usted hermano que las si usted lee lee las encuestas las denominaciones regulares están desapareciendo desapareciendo esta semana estábamos en la conferencia general allí en Indianapolis en California una iglesia creo que era anglicana 40 templos desocupados desocupados gracias a Dios que uno de nuestros hermanos se quedó homeless se quedó sin templo y dice que fue a golpear allá y le dijeron puedo tener servicios aquí y dijeron déjeme consultar con la mesa directiva y le dieron permiso eran como 20 ancianos no más él un joven un joven hispano apellido Rodríguez él y su esposa fueron allá la congregación como unos 20 después de 3 meses el el pastor anciano le dijo cuando yo comencé a servir a Dios era pentecostal pero yo me salí de pentecostal y me metí a esto y esto se está acabando necesitamos que alguien vuelva a revivir el pentecostalismo en este lugar aleluya a los 3 meses lo votaron como lo votaron para que fuera pastor no lo votaron sino hacen una votación o sea la mesa hizo una votación para que él fuera el pastor de esa iglesia es el ahí el el lugar en San Diego más antiguo de todo San Diego eso es una reliquia y pasó un pastor hispano que no tenía dinero ni nada pasó a ser el pastor y le dijo él le dijo nosotros nuestras iglesias nos la está cerrando necesitamos que nos consiga por lo menos 400 pastores porque tenemos los templos pero no tenemos gente aleluya tenemos hermano que ser la iglesia que verdaderamente cree en lo que Dios está haciendo aleluya porque si nos volvemos en cualquier otra iglesia vamos a desaparecer la única manera que yo quiero desaparecer es cuando suene la trompeta en aquel día final aleluya y los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros que le estemos sirviendo nos vayamos en las nubes con él oh gloria a Dios aleluya así que hermano que no es tiempo de juzgar no es tiempo de jugar a ser pentecostal es tiempo de ser pentecostal de la cabeza a los pies hay un mundo hambriento que necesita esta verdad necesita esta experiencia pero si nosotros hermano que somos los que tenemos la experiencia y no la y no la demostramos la gente no la va a encontrar en nosotros gloria a Dios cuántos alaban el nombre de Jesús cuántos alaban el nombre de Jesús si vamos hermano al capítulo 23 del libro los salmos el salmo que nos conocemos casi todos yo espero que usted se lo sepa y ojalá que en la noche no lo reces sino que cuando lo diga medite no lo diga Jehová mi pastor nada me faltará en lugar de dedicar junto a agua de reposo mi pastor confortará mi alma no hermano dígalo Jehová es mi pastor y nada me faltará dígalo como lo que es la palabra de Dios amén y en el salmo 23 hermano y usted sabe que cuando Dios encontró a David amén si lo ungió para ser rey delante de sus hermanos pero cuando sabían que Dios ya había ungido a David estando en el campo lo ungió para ser rey delante de sus hermanos pero Dios ya había ungido a David en el campo porque cuando venía el lobo y el león y el oso David hermano lo cogía y lo despedazaba amén él no esperó a que hubiera una tarima para cantarle a Dios no él le cantaba cuando estaba solo allá en el campo con su arpa comenzaba a si él dijo no yo no canto para que me miren yo canto para que Dios reciba la adoración aleluya yo creo que por eso Dios dijo este es el que yo necesito no el que está buscando una tarima sino el que está buscando un corazón dispuesto para adorarme con todo su corazón y David hermano era un pastor pastor de ovejas por muchos años pero cuando vamos hermano al capítulo 23 del libro de los salmos y hablamos de de este salmo el salmo de del pastor de Jehová es mi pastor amén yo quiero decirle que cuando David escribió este salmo él no lo escribió como pastor él lo escribió como oveja amén y nosotros hermano los pastores nosotros los líderes recuerde que tenemos un obispo y yo tengo un obispo aquí en la tierra que es el hermano de Bendoso mi obispo pero la Biblia habla de un obispo que está sobre nosotros y es Jesucristo el obispo de los pastores amén necesitamos tener sobre nosotros un pastor todos necesitamos tener un pastor todos necesitamos tener un pastor hay del hombre y la mujer que no tienen un pastor para ir al cielo necesitamos un pastor Dios los estipuló de esa manera aleluya pero cuando él habla hermano en este salmo él está hablando como una oveja porque él trabajaba con las ovejas él trabajaba él sabía como se se movían las ovejas pero en esta ocasión hermano él se puso dijo Señor yo en este momento no soy el pastor yo soy una oveja que necesita la unción diga conmigo yo soy una oveja que necesita la unción y él de alguna manera hermano hace un clamor y le pide a su pastor es un ruego que le otorgue lo que él con tanta urgencia le está pidiendo amén hermano la unción del hombre se acaba pero la unción de Dios perdura para siempre la unción del hombre se acaba los aplausos se acaban las palmaditas en la espalda se acaban los abrazos si, si, si oh hermano aleluya pero la unción de Dios no se acaba en lo bueno y en lo malo tú me has de ayudar aleluya hay días malos hay momentos de temor aleluya pero al mirar atrás no me puedo quejar pues en lo malo y en lo bueno él me ha de ayudar aleluya oh gloria a su nombre amén la necesidad hermano de ser ungido con aceite fresco diga conmigo la necesidad de ser ungido con aceite fresco señor amén y David le dice al señor unge mi cabeza con aceite eso le dice unge mi cabeza con aceite no como pastor sino como oveja unge señor mi cabeza diga conmigo mi cabeza cuantos han dicho me duele la cabeza me va a explotar la cabeza estoy volviéndome loco por la cabeza necesitamos que la cabeza sea ungida con aceite aquí hermano comienza la guerra de nosotros aquí o somos derrotados o tenemos la victoria unge mi cabeza con aceite aleluya gloria a Dios unge mi cabeza él le rogaba al señor unge mi cabeza señor amén porque lo que tú haces lo necesito amén cuando se acabó la unción de los hombres se acabó el reinado de Saúl le duró hasta donde le duró hasta que ya los hombres hasta el caso que lo miraban y nadie lo quería matar él se tuvo que matar él mismo y por ahí vino uno y se le tiró encima hasta el punto hermano donde no se le acabó la unción se le acabó la unción amén pero necesitamos hermano ser ungidos con aceite fresco en esta mañana ojalá sea un ruego yo necesito ser ungido con aceite fresco y yo quiero explicar por lo menos tres razones por lo que necesitamos la unción de Dios la unción de Dios son muchas pero por lo menos tres razones amén la primera de ellas hermano las ovejas sin aceite se vuelven locas las ovejas sin aceite se vuelven locas y déjeme explicarle hay una hay un hay un un mosquito que es bien diminuto casi ni se ve algunos dicen que es hasta microscópico dice que esos mosquitos donde están las ovejas se le meten por la nariz las ovejas están comiendo pasto están pasteando y los mosquitos están así y llegan y se le meten por la nariz a la oveja y esos mosquitos no solamente se le quedan en la nariz sino que se le meten aquí a la cabeza al coco aquí a la cabeza se le meten aquí y esas ovejas cuando están comiendo así el pasto y de repente le comienza esas moscas a molestar dice los pastores que comienzan a pegarse contra las piedras porque las vuelven locas los mosquitos las vuelven locas diga conmigo los mosquitos vuelven locas a las a las ovejas y comienzan a pegarse contra las piedras y algunas de ellas se matan entonces lo que hace el pastor es que él coge coge aceite y le unta aquí en el en el hocico y le usa aquí y en la y en la cabeza y cuando llegan esas moscas y se quieren meter no pueden meterse porque el aceite está en la cabeza de la oveja unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando aleluya dice que el pastor cada mañana tiene que traer va saliendo la oveja y le unta y le unta y va saliendo y ellas van y comen y se ponen gorditas se ponen bonitas no se están pegando contra contra la piedra sino que están haciendo lo que tienen que hacer dar lana y dar leche y reproducirse gloria al nombre de Jesús amén cuando dicen unge mi cabeza con aceite yo no sé que es lo que lo está volviendo loco a usted en esta mañana pero déjeme decirle dice la biblia que no son las cosas grandes las que nos van a derrotar sino las cosas pequeñas eso dice cantares dice casadnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas son las cosas pequeñas hermano las que van a destruir la viña cosas pequeñas que nos hacen pegar contra la cabeza perdón la cabeza contra la pared cosas diminutas no me saludaron hoy alguien pasó por el lado y no me determinó yo estoy hablando de cosas pequeñas que nos vuelven loco yo traje algo y nadie me determinó no me miraron no me tuvieron en cuenta yo estoy hablando estas cosas hermano estamos viendo locos a las ovejas no es el pecado no es no es que 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 se ha venido satanás no hermano son cositas pequeñas que la gente ya no quiere venir a la iglesia porque es que ya ya no me saludan me quitaron el asiento donde me siento cosas pequeñas hermano que las ovejas se están pegando contra la pared y se están volviendo locos aquí hay aceite fresco en esta mañana aquí hay aceite fresco aceite de Dios aleluya aleluya de Dios oh gloria su nombre amén si me saludaron gloria a Dios y si no me saludaron gloria a Dios aleluya si me miraron gloria a Dios si no me miraron gloria a Dios si si se dieron cuenta que yo estaba en el culto gloria a Dios y si no se dieron cuenta gloria a Dios él se dio cuenta él es el que unge mi cabeza con aceite él es el que me levanta del lodo cenagoso el que pone mis pies sobre la peña él es el que pone un cántico nuevo en mi boca aleluya yo necesito esa unción fresca oh déjese de estar pegándose contra la pared de cosas pequeñas cosas pequeñas aleluya no no es el pecado no es hermano cosas pequeñas aleluya que están haciendo que las ovejas se vuelvan locas en lugar de bandeja paisa sirvieron tacos cosas pequeñas hermano a ustedes de risa pero cosas pequeñas cosas pequeñas aleluya quien cocinó y quien no cocinó quien está de ujera y quien no está de ujera quien recoge la ofrenda y quien no la recoge cosas pequeñas aleluya y los hermanos están ahí y esas moscas hermano los tienen locos y no están quietos y no pueden alabar a Dios no se pueden concentrar están así medio revolteados tú necesitas aceite fresco necesitas unción de Dios unción de lo alto oh alaba el nombre de Jesús en esta mañana aleluya amén necesito hermano no que me den una palmadita aquí en la espalda no yo necesito buscar un lugar y decir Señor aleluya oh yo necesito la unción tuya oh that's my desire Jesus es lo que yo necesito algunos están pensando en dejar la iglesia porque alguien no los saludó oh es que están hablando de mí aleluya oh hermano hablaron de Jesucristo seguro que van a hablar de ti aleluya pero busca la unción de Dios aleluya amén la la segunda la segunda razón hermano por la cual David le decía Señor unge mi cabeza con aceite es porque cuando las ovejas van a dar a luz o cuando las ovejas entran en celo mejor entran en celo entran en celo dice que los yo estaba buscando la palabra puse ovejo y dice no no es ovejo los carneros pero para que usted me entienda ovejo los carneros dice que la palabra correcta es carnero hermano Cristian venga para acá hermano necesito un carnero amén dice que cuando las ovejas están están en 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 celo los carneros se ponen a pelear y dicen esa oveja es mía y sabe ellos pelean ellos no no tienen patas ni tienen pero tienen hermano tienen y se cogen a cabezazos y como el pastor sabe eso dice ok las ovejas están en celo le tengo que echar extra aceite en la cabeza porque cuando los carneros dicen que se van así de cabeza pero como tienen aceite se resbalan y se van a pegar así y se resbalan aleluya cuando salamos en el nombre de Jesús gloria a Dios dice que ellos siguen ahí hermano y comienzan ahí y ya cuando ven que se resbalan comienzan a jugar y de tanto dice que se tiran al piso los dos carneros y en lugar de pelear se ponen a comer pasto los hermano Cristian aleluya comienzan peleando y terminan de amigos amén peleando es que yo soy el líder es que estas ovejas son mías es que este es mi ministerio es que este es el mío y uno ve hermano allí a los líderes dándose de cabezazos y necesitamos hermano la unción de Dios para que no importa aleluya el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios aleluya Pablo sembró Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios oh no importa quien mete el gol lo importante es que nosotros estamos ganando las almas para Cristo aleluya gloria al nombre de Jesús oh gloria a Dios gloria a su nombre amén hermano cristian venga para que momento perdón que lo me me causó curiosidad hermano estábamos creo que saliendo de allá de 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 Francia de de París y unos yo creo que eran de Marruecos se saludan de esa manera se dando y después se abrazan así con la cabeza wow no para pegarse en la cabeza sino para decir hermano al odio aprecio tu trabajo en el Señor estamos aquí no para competir estamos aquí para que Dios hermano se mueva en medio de nosotros aleluya necesitamos aceite fresco oh gloria a su nombre aleluya necesitamos aceite fresco ujieres necesitan aceite fresco maestros necesitan aceite fresco aleluya damas caballeros jóvenes ancianos líderes ministros ministros amén necesitamos aceite fresco en nuestras cabezas aleluya el aceite de Dios hermano nos quita los sinsabores de la vida el aceite de Dios nos ayuda con las rencillas que se levantan de vez en cuando entre nosotros amén aleluya recuerde hermano que cuando sale el sol se esconden las estrellas y aquí solamente hay un sol que debe brillar y es el sol de justicia que se llama Jesucristo Jesucristo Él es el Señor que debe brillar lo que hacemos lo hacemos no para los hombres sino para Dios gloria a Dios amén cuántos van a decir como David Señor unge mi cabeza con aceite amén yo sé yo sé que hay a lo mejor no sean los los corderos los los carneros perdón los ovejos pero las ovejas cuando ven otra oveja dijo no, no, no yo no me estrello con esa me voy para el otro lado salen para este lado porque no no se quieren mirar ni siquiera los ojos como yo sé que están por ahí siempre paso por esta que bueno que la iglesia tiene dos dos pasillos y ahora tiene uno tercero por allá amén que bien está bien que los los cantores y músicos a veces suban por allá pero también a veces suben por acá aquí también pueden saludar a la gente cuando bajan y cuando suban también no hay nada de especial pero necesitamos la unción de Dios tú eres mi hermano tú eres mi hermana y te tengo que mirar con ojos de amor tú eres mi hermano tú eres mi hermana aleluya a lo mejor tienes más lana que yo pero sigues siendo mi hermana a lo mejor tienes más lana eres más gordito que yo pero sigues siendo mi hermana amén gloria a Dios y por último el pastor tiene que ungir a la oveja con aceite porque hay muchas serpientes y escorpiones por eso el Señor se refirió a las serpientes la serpiente siempre trata de atacar de frente pero el escorpión viene por detrás cuando nadie se da cuenta llega y pa y allá en el desierto allá donde están hermanos están están las ovejitas comiendo cuando llega la serpiente y le coge una pata o le coge el hocico o la coge o viene el escorpión y como el pastor sabe eso coge el aceite y comienza a embadurnar a la ovejita las paticas porque cuando viene la serpiente y la va a picar la serpiente huele el aceite diá conmigo la serpiente puede oler el aceite el escorpión huele el aceite y cuando va a atacar dice esta oveja tiene aceite por aquí es más ligero y se van y no tocan a la ovejita unges mi cabeza con aceite unges mi cabeza con aceite en esta mañana tenemos lo que necesitamos para ser victoriosos repito en esta mañana tenemos lo que necesitamos para ser victoriosos pero no lo estamos usando amén pueden ser las cosas pequeñas yo quiero que se pongan bien esta mañana amén voy a necesitar a los hermano Tony hermano Guillermo hermano Cristian ayúdenme aquí hermano Ariel vamos a vamos a nosotros vamos a ungir con aceite hoy hermano pero si hay algo y solamente Dios conoce tu corazón Dios conoce el mío si tú necesitas un toque nuevo de Dios aquí está el Espíritu de Dios amén yo no sé si son las cosas pequeñas las que te tienen así que voy a la iglesia no voy a la iglesia sirvo a Dios no sirvo a Dios así o a lo mejor son las que no te cae alguien bien en la iglesia yo no sé o a lo mejor es el diablo que te quiere atacar aquí hay unción de Dios hermano vamos aquí una línea aquí como para que los hermanos vengan aquí hay aceite hermano aquí hay aceite y cuando venga hermano no solamente póngale un poquito échale si es posible todo el aceite encima entre más aceite tengamos hermano de Dios más ungidos vamos a estar y esto esto no es para todos hermanos esto es para que el Señor le hable amén yo quiero abrir este altar en este día pero hay necesidad en el pueblo de Dios hay necesidad hay necesidad en el pueblo de Dios gloria a su nombre hay necesidad y si puede acercarse hermano necesitamos esa unción esa unción de Dios no la de los hombres no la que te dicen si, si tú eres bueno que buena persona tú eres me caes bien no, tú no necesitas eso de los hombres tú necesitas de Dios tú necesitas de Dios tú necesitas de Dios aleluya aleluya si me ayudan hermano Wilson ayúdeme también aquí hermano Wilson por favor hermano Manuelito si corremos las sillas un poquito para allá queremos que vengan muchos hermanos oh gloria a Dios si Señor unges mi cabeza con aceite unges mi cabeza con aceite oh yo necesito la unción del Santo yo necesito la unción del Santo aleluya yo necesito vamos a ungir hermano a los hermanos vamos a ungir en el nombre de Jesús oh en el nombre de Jesús si Señor en el nombre de Jesús aleluya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si Señor unges mi cabeza con aceite aleluya saca esas moscas de mi cabeza Señor saca eso que está haciendo Jesús ayúdame oh ayúdame unges mi cabeza con aceite fresco yaya 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 la rama más ancatada yaya 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 unges mi cabeza con aceite oh